ah ¿qué puede ver? le decían que... ¿qué le decían amigo? ¿qué le decían? madre de la pedazo de hijo de puta oye mira yo solamente a tu mamá todas las noches es una puta tu mamá, ¿tú no sabes eso? tu mamá es la primera puta tan grande, tan grande la puta de tu mamá me encanta la piña mía tu mamá es una puta, una perra una perra, mira eres un retardado háblame correcto estúpido va a probar a leer un mexicano sucio 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 no estoy ¿entendido? ¿entendido? hijo de puta la meta igual que su madre para enricha la meta así me gusta calladito venezolano no es para le hambre con puta venezolano eres tupido vaya chupido venezolano 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 si venezolano cubano pero aun peor hijo de puta peor hijo de puta venezolano 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 ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Venía a conseguir comida, pedazo de muerto de hambre, es lo que había conseguido. Consiga comida. Estúpido. Estúpido. Come pinga. ¿Eso le gusta decir, hermano? Estúpido, o es que ayer me enseñó en español. No enseñes más palabras en español. Entra con el otro para que vea qué te pasa. No enseñes más palabras en España ahí en Cuba. No, eres un Americano, eres un Americano, estudiante de mierda. ¿Eso es immigration? Todos los hombres querés que me quiste. Ah, 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 ah. Oh, ah, ah. Ah, 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 ah. ¿Por qué se habla? ¿Pero qué está hablando de su niño cubano? ¿Cubano hijo de puta? ¿Cubano hijo de puta? No, no, le voy a decir una verdad Le voy a decir una verdad Le voy a decir una verdad Así hace su mano y se la meto en ese sitio Así hace Le voy a decir una verdad papi Si usted no estuviera en Estados Unidos Tiene comiendo mierda en ese país Igual que está su mamá Putos días ¡Dobl combo la muy puta zorra es! ¡Ja ja ja ja! No, 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 no No, no, no no No, 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 no No, no